La pulpa blanca nada más. La pulpa. ¿De su pueblo, cuánto tardan en madurarse? No, depende, si lo pones el periódico es más... Más rápido. Pero es mejor que ese... ¿Y esos los venden o para consumo? Los abuelitos de él tienen un nado y tiene muchísimo, por eso a donde vamos, llevamos la pulpa para que la gente también la disfrute, en vez de que se eche a perder ahí. Claro, claro. Voy a probar, señorita. Señora, por favor. Y gracias por lo señorita. Señora de García. Nadie está grabando, perdón. Señora de García. Señora de García. De García. Pero no me ha pedido la mano, no me ha dado el anillo, nada. Pero lo voy a hacer. Ok. Señora de García. Señora de García. A ver, a ver si quiero probar uno de estos. Y cuando inaugure la caballa, me va a dar la luna de miel por adelantado. No, no, no. Primero el matrimonio y luego la luna de miel. No, no, no. Es al revés. Es al revés. Primero la luna de miel, ¿verdad? Y después vemos si nos entendemos. Primero la prueba de amor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Si no hay entendimiento, no hay nada. Sí, sí. A lo mejor no le gusto yo tampoco. Pues sí, ¿verdad? Una caladita, ¿verdad? Sí, pero si no me gustó, se puede rajar. Sí, bueno. Porque no hay garantía. Lo mejor es dando y dando. Sí. Y si no le gusto, no me interesa. ¿Estamos en un trato? Sí, estamos casi, casi estamos haciendo el trato. Señorita y señorita. Bueno, muchas gracias por el caso.